Sabemos que en las dificultades de Job se le acercaron tres amigos, tres amigos con muchas dificultades y dentro de esas dificultades los tres les dicen cosas erróneas, mas sin embargo uno de ellos que se llama Elihu su amigo le dice en este versículo que acabamos de leer, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos hay cosas que no podemos comprender en su totalidad hermanos, como un bebé puede crecer en el vientre de su madre y crecer más grande que su misma madre, como las montañas crecieron de una manera tan grande como la lluvia puede transformarse aún en granizo o rocas que destruyen barcos o como después de llover sale el arco iris y la lista puede ser más larga te has encontrado en un momento de tu vida en que no entiendes lo que está pasando esta semana hablé con muchas personas con muchos problemas uno de ellos perdió a su padre y en esa dificultad él no asimilaba que se hubiera quedado sin un padre hablé con personas que perdieron su trabajo esta semana y tampoco entendían por qué había pasado eso y personas que pasaron por grandes problemas hermanos y no platicaré todas las historias pero muchos problemas hermanos y recordé este pasaje de Job al decir él hace grandes cosas que nosotros no entendemos y es como si cada uno de ellos dijera no con las mismas palabras pero es como si dijera es que no entiendo lo que está pasando es como Job al decir ¿por qué me ha pasado todo esto a mí? recordemos que Job era un buen cristiano Job era trabajador Job era un hombre recto temeroso de Dios y apartado del mal cuidaba a sus trabajadores oraba por sus hijos ofrecía lo causto por si ellos hubieran pecado delante de Dios trató de aceptar las situaciones de la mejor manera posible al él replicar recibiremos de Dios el bien y el mal no habrá veces que no comprendamos todas las cosas vayamos a Romanos capítulo 11 versículo 33 Romanos capítulo 11 versículo 33 nos dice la palabra de Dios oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque miren que pregunta ¿quién entendió la mente del Señor? la pregunta se efectúa en la Biblia es decir ¿quién entiende la mente de Dios? ¿o quién fue su consejero? hermanos ¿y Dios tuvo consejeros? ¿o quién le dio el primero para que él fuese recompensado y termina diciendo porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén vayamos a Juan capítulo 13 versículo 6 en una ocasión encontramos a Pedro con la misma incertidumbre con la cual muchos cristianos viven y él dice en el versículo 6 entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor ¿por qué me lavas los pies? siguiente versículo fíjense lo que dice respondió Jesús y le dijo lo que yo hago ¿qué dice ahí hermanos? ¿va a haber veces que no comprendemos todo lo que Dios hace hermanos? Jesús mismo le dijo a Pedro lo que yo hago tú no lo comprendes ahora pero le dice más lo entenderás después vayamos a Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 le dice la Biblia las cosas secretas pertenecen a quién? Jehová nuestro Dios ¿significa que en esta tierra hermanos guardaremos algunas incógnitas sin respuesta? la respuesta es sí hermanos y demandamos una respuesta pronta rápida ¿por qué? las cosas secretas le pertenecen a Jehová Job le respondía a sus amigos yo no sé por qué Dios lo hizo si yo soy una persona justa y recta temeroso de Dios apartado del mal no lo comprendía y va a haber momentos en nuestra vida que no comprendamos con exactitud la obra que Dios está haciendo en cada uno de nuestros corazones una pregunta hermanos ¿tenía que Dios contestarle a Job? no tenía que contestarle a Job ¿tiene Dios que respondernos a nosotros? te demando una respuesta señor Dios no tiene por qué respondernos más sin embargo en la Biblia veo que Dios sí le respondió a Job cuando tengamos dudas cuando tengamos preguntas incertidumbres ¿por qué me está pasando esto señor? ¿por qué estoy pasando por esto en mi vida? veamos como Dios le respondió a Job y tomemos la misma respuesta vayamos a Job 38.1 nuevamente Dios no tenía que responderle pero decidió hacerlo entonces entonces respondió Jehová ¿a quién? a Job le habló desde un torbellino y dijo ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciñe como varón tus lomos fíjense lo que le dice Dios en vez de que tú me preguntes yo te preguntaré y tú me contestarás Job versículo 4 y la pregunta que Dios le hace a Job ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿por qué haces eso Dios? ¿por qué permites eso en mi vida? ¿dónde estabas tú cuando hice el mundo? cuando tengas una pregunta Dios probablemente te va a responder con una pregunta ¿dónde estabas tú? si tienes inteligencia Job ¿dónde estabas tú? cuando tengas preguntas permite que Dios te responda de esta manera y Dios te dice a ver respóndeme si es que tienes tanta inteligencia miren lo que dice Romanos 9.20 nos dice la Biblia y dejen marcada su Biblia y en Job porque regresamos más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques o pelees o debatas con Dios? ¿dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿acaso tiene potestad el barro sobre el alfarero? ¿no puede hacer el alfarero lo que él quiere en el barro? la Biblia dice que él hizo unos de honra y otros de deshonra uno diría ¿pero por qué señor? porque él quiso hermanos para hacer de la misma masa un vaso para honra y de la misma masa otro de deshonra en todo el capítulo 3 Dios le hace preguntas a Job y en otras palabras es como si Job ¿quién eres tú para poner en duda lo que yo hago? hermanos en cuanto a Dios perfecto es su camino aunque habrá veces que tú no vas a entender lo que Dios está haciendo en tu vida regresamos a Job 39.1 Dios afirma y declara su omnipotencia y soberanía dice la Biblia capítulo 39 versículo 1 ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses Job? Dios solamente le está haciendo preguntas a Job ¿o miraste tú las siervas cuando están pariendo? voy a seguir leyendo hasta el 9 ¿contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando van de parir? ¿se encorvan hacen salir sus hijos pasan sus dolores? ¿sus hijos se fortalecen crecen con el pasto salen no vuelven a ellas? esta es una plática que Dios está teniendo con Job ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles se burla de la multitud de la ciudad no oye las voces del arriero lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde ¿querrá el búfalo servirte a ti Job? ¿o quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿librarán los valles en pos de ti? versículo 11 ¿confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás su labor? solamente Dios le hace preguntas versículo 13 miren la pregunta que Dios le hace a Job ¿viste tú hermosas alas al pavorreal Job? ¿acaso tú pintaste las alas del pavorreal? ¿o las alas y plumas al avestruz? ¿tú le pintaste las plumas al avestruz Job? versículo 19 le pregunta Dios a Job ¿tú le diste al caballo la fuerza? ¿vestiste tú su cuello de crines odulantes? versículo 26 ¿vuela el gavilán por tu sabiduría Job? todo el texto Dios hace a Job entrar en razón que Dios puede hacer lo que él quiera porque él es Dios Job capítulo 40 versículo 1 y guarda este versículo en tu corazón hermanos además respondió ¿quién hermanos? no tenía que responderle pero quiso hacerlo respondió Jehová Job y dijo versículo 2 ¿es sabiduría? ¿es sabio contender? ¿es sabio pelear con el Dios todopoderoso? ¿tú crees que Job se acercaba con humildad a Dios hermano? con todas sus preguntas no eran preguntas eran reclamos ¿por qué Dios? y Dios le dice ¿crees que es sabio pelear conmigo? hermano ¿crees que es? yo no conozco el corazón de cada uno de los presentes pero si alguno está enojado esta mañana y sobre todo por lo que Dios está haciendo en tu vida ¿tú crees que es sabio que pelees con Dios? el que disputa con Dios responda esto versículo siguiente quien quiera pelear con Dios responda esto entonces respondió Job a Jehová y miren el cambio de su acercamiento a Dios versículo 4 he aquí yo soy vil ¿sabes cómo empezó la carta de Job? varón justo recto temeroso de Dios apartado del mal ¿por qué me haces esto si yo soy tan buen cristiano? cuando Dios le hace ver él responde muy distinto yo soy vil ¿qué te responderé? ¿mi mano? pongo en mi boca ¿cuántas veces le hemos reclamado cosas a Dios hermanos que lo que debimos de haber hecho fue poner nuestra mano en nuestra boca perdón Señor soy vil soy pecador ¿cómo me atreví a poner en duda lo que tú estabas haciendo en mi vida? Dios tiene un plan perfecto y específico para nosotros hermanos aunque no lo entiendas a veces nos cuesta trabajo entender a un hermano o una hermana ¿quién entendió la mente de Dios? Job capítulo 40 versículo 6 Dios le vuelve a responder a Job y miren lo que le dice respondió Jehová Job desde el torbellino y le dijo versículo 7 siñe ahora como varón tus lomos en otras palabras fájate tus pantaloncitos Job porque ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder versículo 8 ¿vas a invalidar tú también mi juicio? ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿me vas a condenar lo que estoy haciendo para tú justificarte? hermanos recordemos esta mañana Dios está en control hermano versículo 9 me encanta lo que le dice Dios ¿tú tienes un brazo como el de Dios? ¿quién tiene aquí un brazo como el de Dios levanta su mano hermanos? ¿cómo nos atrevemos a poner en duda lo que Dios hace con nosotros hermano? ¿tú tienes un brazo como el de Dios? ¿o truenas con vos como la suya? ¿nos tronamos que es otra cosa hermanos? ¿qué paciente es Dios hermanos? explicándole todo eso a Job haciéndole entrar en razón eres un vil pecador Job Job le responde a Dios Job 42 1 hermanos y dice la Biblia Job 42 1 respondió Job a Jehová vamos a ver ahora qué le dijo Job yo conozco que todo lo puedes cuando nos damos cuenta quiénes somos hermano y la respuesta es somos pecadores salvos por la gracia de Dios reconocemos hermanos la soberanía de Dios un cristiano puede descansar aún en medio de sus problemas y de sus dificultades al decir yo conozco que todo lo puedes hermanos existe una sola cosa que Dios no puede hacer no Dios lo puede hacer todo hermanos y dice la Biblia y que no hay pensamiento que se esconda de ti tal vez no replicaste a Dios en voz alta pero en tu corazón lo hiciste o en tu mente Dios ya lo escuchó Job reconoció la soberanía de Dios y se humilla ante él yo conozco que todo lo puedes hermano por eso no tenemos un Diosito ni una calcomanía que costó tres pesos para hacer un rezo tenemos un Dios grande hermanos y por eso Job se le acerca a Dios diciéndole el todopoderoso debemos reconocer que Dios lo puede todo pero Dios no obra en mi tiempo Dios obra en su soberano tiempo el cual es perfecto hermano versículo 3 miren lo que él dice hermanos quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba que dice hermanos cuántas veces nos ha pasado verdad hablamos lo que no entendemos y por qué permites esto Dios y por qué no hermano y por qué no no lo merecemos de acuerdo de acuerdo a mi de acuerdo a mi biblia merecemos ir al invierno hermanos todo arriba de eso es ganancia y vaya que Dios nos ha dado más cosas que eso yo hablaba lo que no entendía y fíjense cómo dice Job cosas demasiado maravillosas para mí quien puede comprender en su totalidad la obra de Dios hermanos si ustedes me hubieran preguntado hace 10 años que iba a estar pastoreando una iglesia aquí en este lugar hermanos yo no te hubiera creído cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía nadie puede comprender en su totalidad lo que Dios hace en el corazón de un hombre corazón de una mujer las cosas que Dios permite que crucemos en esta vida hermanos algunas cosas simplemente no las comprenderemos pero debemos descansar en la soberanía de Dios y entender que el camino de Dios es perfecto hermanos aunque a veces no a nuestro parecer solamente piensa en las historias de algunos de la Biblia que tal José el soñador metido a la cárcel acusado falsamente con la esposa de Potifar lo echaron una cisterna lo vendieron con sus hermanos hermanos ¿estaba Dios presente en la vida de José? ¿parecía justo el panorama? muchas veces vas a creer que tu panorama no es justo ¿y sabes qué hermanos? la verdad es que cualquier cosa que padezcamos si lo merecemos nosotros sin embargo debemos descansar en una cosa Dios está en control si no lo estuviera hermanos qué miedo pero Dios está en control esta mañana hermanos piensa en Job todo lo que él sentía hermanos ¿estaba Dios presente en la vida de Job? piensa en el gran silencio que hubo en el mundo y en la Biblia cuando se terminó de escribir el libro de Malaquías antes de que se escribiera el libro de Mateo hubo un silencio de 400 años Dios no dijo ni una sola palabra pero estaba Dios presente sí el evento el evento más trágico de la humanidad es la muerte de nuestro Señor Jesucristo no merecía morir decidió hacerlo para salvarnos y en el momento más importante de su vida y ministerio con las manos en la cruz le hace una pregunta a Dios y le dice Dios mío Dios mío por qué me has desamparado pregunta estaba Dios presente si puede ser explicable la muerte de Jesucristo y lo había mencionado y me encanta recordarlo cuando él le decía Dios mío Dios mío por qué me has desamparado la respuesta de Dios fue esta hermano le dio la espalda a su hijo Dios no dijo una sola palabra cuando Dios habló creó al mundo cuando Dios cayó salvó al mundo muchas veces Dios obra más en su silencio hermano a mí me gusta más su voz pero Dios obra como él quiere y su camino es perfecto y si tiene explicación el evento más trágico de la humanidad claro que tiene explicación tu vida pero tal vez no el día de hoy pero debemos descansar en una cosa nuestro Dios es soberano hermanos todo en nuestra vida tiene un propósito y Dios está presente hermanos miren lo que dice Job 23 10 Job 23 10 y tal vez predico de este versículo en la noche tremendo versículo y su contexto más él que dice ahí hermanos quien conoce tu camino hermano no te da gusto que a pesar de que tal vez alguien más no te entienda porque no te van a entender hay alguien que si te entiende no solo te entiende conoce perfectamente tu camino hermanos Dios conoce nuestro camino no te emociones hermano pero dentro de que él conoce nuestro camino dice la Biblia que Dios nos va a probar y saldré como oro donde se pula el oro hermanos en el fuego la prueba la prueba es parte del camino de Dios hermanos pero al final miren como cambia la actitud de Job Job capítulo 42 versículo 4 Job 42 4 dice la Biblia oye te ruego y te hablaré te preguntaré y que dice ahí y tú me vas a enseñar como cambia la actitud de Job al reconocer la soberanía de Dios versículo 5 él le dice en ese siguiente versículo de oídas te había oído había escuchado el sermón el domingo había escuchado el testimonio de un hermano de oídas te había oído pero cuando Dios permite que comprendas porque Dios permitió esa aflicción porque fue Dios quien la permitió no fue un error fue Dios de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven ya no es me lo platicaron ni lo escuché en el sermón del domingo mis ojos lo vieron pero debe haber una completa dependencia de Dios hermano Job se da cuenta que el conocimiento que tenía de Dios hasta ese momento era muy limitado él siempre se creía justo y no merecía pasar por lo que estaba pasando yo no sé si alguien se siente de esa manera esta mañana tal vez tú te preguntas esta mañana por qué señor tal vez tú te preguntas esta mañana por qué tengo estos problemas tal vez tú te preguntas esta mañana por qué le pasó esto a mi familia tal vez te preguntas por qué es que están así mis hijos por qué no puedo salir de mi deuda por qué por qué por qué por qué por qué versículo 6 fíjense cómo habla Job de sí mismo por tanto ¿qué dijo? es el mismo Job de capítulo 1 Dios lo pulió ¿qué te pule? cuando las cosas no salen como tú quieres es lo que te pule porque tienes que aprender a depender solamente de Dios y no nos gusta nos gusta estar en control de todo y cuando no sale lo que yo quiero que me quede hermanos voltear arriba y es el lugar más seguro donde puede vivir un cristiano pero debes aceptar que es parte del plan de Dios y que nosotros podamos reaccionar como Job me aborrezco cómo me atreve a poner en duda la obra de Dios en mi vida y me arrepiento en polvo y ceniza a veces será necesario pasar por esos momentos es necesario ser quebrantados porque cuando nos quebrantamos Dios nos quebranta y seremos humildes y Dios lo hace por nuestra bien porque dice la Biblia que cuando somos soberbios tendemos a la caída hermanos cuando las cosas no salen como yo esperaba solamente me queda mirar al cielo y buscar socorro en Dios y al final del día nos daremos cuenta que era todo lo que necesitábamos desde un principio hermano ser humildes y depender completamente de Dios sabes que dice el salmista bueno me fue haber sido humillado versículo 10 miren como termina aquí la vida de Job y quitó Jehová que dice ahí hermanos quien puede quitar nuestras aflicciones Dios puede quitar las horitas hermanos tiene que hacerlo lo va a hacer cuando él quiera pero yo debo depender que él está trazando un plan perfecto en mi vida y quitó Jehová la aflicción de Job Dios lo ha hecho en el pasado contigo hermanos si Dios lo ha hecho en el pasado porque crees que no lo va a hacer con esto y quitó Jehová la aflicción de Job y luego fíjense hermanos cuando él hubo orado por sus amigos tal vez en la noche lo enseñe pero sus amigos llegaron y lo criticaron y le dijeran si tú fueras justo no estarías padeciendo estos momentos Dios está enojado contigo y le empiezan a decir una serie de cosas que para esos amigos hermanos para qué enemigos verdad y él se amargó en su corazón Job ¿cuándo quitó Dios la aflicción de Job? uno cuando se dio cuenta quién él era vil pecador cuando se dio cuenta quién él era el Dios todopoderoso y cuando quitó su pecado de su corazón hermano cuando él hubo orado por sus amigos ¿qué debo hacer pastor cuando una persona me agrede o me afecta? debes orar por él ya llévatelo padre luego luego nuestra carnita reacciona verdad hermano ¿sabes cuál debe ser tu oración? bendícelo señor que le vaya bien y a veces se hace aquí un nudo ay lloro mañana señor mañana te quitará la aflicción hermano cuando tú quieras si quieres vivir así 10 años puedes hacerlo 10 años cuando él hubo orado por sus amigos punto y coma qué bendición que todo puede cambiar en un día con Dios hermanos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job Job comenzó muy bien en el principio hermanos y terminó aún mejor que como comenzó pero a la mitad fue muy difícil y creo que en nuestra vida todos estamos a la mitad a veces no nos sorprende mucho la historia de Job porque ya sabemos cómo termina pero te tengo buenas noticias hermano tú también sabes cómo termina tu vida de acuerdo a este libro vamos a estar en las bodas del cordero en el cielo y todo habrá terminado bien hermanos si no te causa aflicción hermanos decir ay pues como quiera sabemos que Dios lo aumentó al doble todas las cosas entonces no sabes cómo va a terminar tu vida hermano nuestra vida terminará en el cielo con Cristo ausentes del cuerpo presentes con el Señor ya sé cómo se acaba nuestra historia más sin embargo también sé que vamos a sufrir a la mitad porque es parte del plan de Dios y es lo que me ayuda a quitar mis ojos de mí y poner mis ojos completamente en Él y saber que Él es suficiente Dios nos ayuda hermanos reconozcamos quiénes somos del pecador quién es Él un Dios todo poderoso tres que está en control de todas las áreas de nuestra vida todas hasta en la que estás pensando ahorita pero a poco esta ah no esa se le escapó a Dios hermano vamos a decir todos juntos Dios está en control dos tres Dios está en control Dios está en control en todo va a hacer Dios todo lo que quiero a veces va a hacer lo que no quieres y te vas a dar cuenta al final del día que Dios sigue siendo suficiente aunque no te dé lo que le pidas y al final del día hay que reconocer que el camino de Dios es perfecto hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar mientras estamos con los ojos cerrados y vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar un saludo